Este es el trecho de la Plaza de Bolívar, por donde trafican, por donde aparecen en la mañana principalmente los funcionarios públicos y privados del sector. Esta es una zona donde hay instituciones públicas y privadas en este sector. Y por aquí precisamente aparecen muchos, algunos funcionarios públicos o privados para entrar en el sector. Ahí vienen desde la calle 10, otros aparecen por la carrera 8 y se vienen caminando, y se vienen caminando. Por este trecho de la Plaza, este trecho feliz de la Plaza de Bolívar. Funcionarios públicos y privados aparecen por aquí caminando. Con el fin de llegar oportunos y desempeñar su cargo. Funcionarios públicos, pero este es el trecho favorito, de algunos, de muchos, por aquí aparecen en la mañana. Funcionarios públicos, porque están afanaditos, yendo para su trabajo. Funcionarios públicos y también se mueven por aquí, eso tengo que decir. Funcionarios públicos y también se mueven por aquí, eso tengo que decir. Funcionarios públicos y muchas personas a la hora de almuerzo. como antes de las doce, como antes, un poco antes de las doce el mediodía y después sigue la gente como una llovizna imperturbable moviéndose por este sector, moviéndose por este sector algunos van en camino a almorzar, mientras que otros vienen ya satisfechos de haber degustado un delicioso almuerzo de modo tengo que agregar que por aquí se mueve gente muy puntual en la mañana, que van pa' su trabajo, pa' su jornada laboral y a mediodía, cuando van a almorzar y luego viene de regreso feliz y contento después de un delicioso almuerzo y que no por este trecho por este trecho por un caminito imaginario ya la gente sabe que transcurren desde la mañana hasta mediodía y en la tarde y en la tarde y en la tarde cuando ya le han dado toque final a su jornada laboral ¡Ay hombre! el caminito el caminito el caminito es un paso acostumbrado un caminito imaginario que la gente recorre todos los días por el mismo lado ¡Ay hombre!